Se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Empieza Siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mi, inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar Fabricar historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pido una descueta